En primer lugar, pregunta el diputado don Cayo Lara, del Grupo Parlamentario de IU y CVIH, la izquierda pluraria. Señor De Guindos, ¿comparte el Gobierno el Decreto Ley 6.2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda del Gobierno andaluz? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lara, en primer lugar, casi el 97% de los españoles paga su hipoteca regularmente. Es decir, estamos hablando de un problema grave, pero que afecta únicamente a algo más del 3% de los hipotecados. En segundo lugar, España tiene uno de los niveles más altos de vivienda en propiedad de Europa, superior al 80%. En tercer lugar, este problema se generó fundamentalmente entre los años 2005 y 2007, cuando se concedieron una media de 1.300.000 hipotecas, un 50% más que la media de los últimos 10 años. Y ahí es donde se concentra fundamentalmente la tasa de mora. Y en cuarto lugar, señoría, en relación con el decreto ley, lo que me preocupa es que en Andalucía no se concedan más hipotecas, lo que puede tener dos consecuencias muy perjudiciales. Por un lado, los jóvenes tendrán muy complicado acceder a una vivienda en propiedad en Andalucía. Y en segundo lugar, afectará al sector de la construcción con una comunidad que tiene una tasa de paro 10 puntos por encima de la media nacional y que sufre una fuerte caída de la ocupación en el sector de la construcción, que todavía da empleo a 135.000 personas en Andalucía. No se trata de generar problemas, sino de dar soluciones, señoría. Es lo que ha hecho este Gobierno, limitando los intereses de demora, paralizando los desahucios por dos años para los más desfavorecidos, creando un fondo social de alquiler de 6.000 viviendas. Para los más vulnerables se contempla incluso la reestructuración de la deuda y la dación en pagos. Además, se han limitado todas las cláusulas abusivas. En definitiva, hemos reforzado la protección a los deudores y hemos hecho un sistema hipotecario más eficaz, neutro y justo. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Bien, lamento, señor De Guindos, que no haya respondido a la pregunta. El decreto ley que aprobó el Gobierno andaluz, por iniciativa de la consejera de Vivienda, que hoy nos acompaña en la tribuna y le damos la bienvenida, pretende convertir el miedo al desahucio en un derecho a la vivienda. La propuesta de su Gobierno, señor De Guindos, que se aprobará mañana, es hija de la línea roja que le ha marcado la banca. No paraliza todos los desahucios de vivienda habitual, no resuelve la dación en pago retroactiva, no transforma la hipoteca en alquiler social y dedica una cifra insignificante a viviendas de alquiler. El decreto ley de Andalucía quiere dar uso social a la vivienda vacía. La respuesta que ha dado el partido que soporta al Gobierno es que es demagógica y que es un mensaje equívoco a los mercados. Y todo porque se incluye la palabra expropiación de uso temporal. Y la única expropiación que conocemos, señor De Guindos, es a miles de personas les expropiaron el trabajo, les echaron de sus casas, les expropiaron todo lo que pagaron, señal y cuotas mensuales incluidas. Quedaron endeudados con el banco por un bien que también les fue expropiado y algunos les han expropiado hasta la vida. Una inmensa expropiación, un atraco con la colaboración de los gobiernos, como es el atraco a las preferentes. No le ponga zancadillas al decreto de Andalucía, señor De Guindos, que pretende cambiar el miedo por derechos. Trabajen en favor de los desahuciados y no de los banqueros desahuciadores. En política hay que decidir. ¿Se está con la gente que expulsan de sus casas y con lo que es justo y con hacer cumplir el derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución o se está con la banca permitiendo la usura y el robo de derechos y con sectores inmobiliarios especulativos, esos de los donativos y de los sobres? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lara, este es el único Gobierno que ha limitado los sueldos, las indemnizaciones y las pensiones de los vaqueros, que ha establecido un incremento de las provisiones, que ha reducido sus beneficios en 62.000 millones de euros en un año, que ha incrementado sus necesidades de capital en más de 50.000 millones. No diga usted que estamos con los banqueros, estamos con la gente, señoría. Y déjeme que le diga una cuestión. Se trata de proteger fundamentalmente a todos aquellos que efectivamente lo necesitan y ahí es donde van las medidas del Gobierno. El Código de Buenas Prácticas en los próximos días daremos información sobre el mismo y verán ustedes que ha permitido a muchas familias reestructurar su deuda completamente, incluso a la acción en pago, efectivamente a quien lo necesita, señor Lara. Y además hemos creado un fondo social de viviendas que en los primeros 15 días de vida ha permitido que cerca de 50 familias disfruten ya de un alquiler social y que otras 168 no estén a punto de firmar un contrato. Esto sí es solución a los problemas sin crear problemas adicionales, señor Lara. Gracias, señor ministro.